Hoy que me dan la oportunidad de hablar, primero quiero presentarme. Mi nombre es México, señores. Mi emblema es un águila que devora una serpiente y me llaman mexicano. No, no vengo en son de reclamo, pero quiero compartir mis penas como lo hacen los borrachos. La gente de mi tierra, no sé si está durmiendo o de plano ya está muerta. Ahora, hablan de soberanía y han regalado mi historia, mis mares, mi petróleo y hasta los sueños que tenía. Díganme, ¿no se les hace una ironía? Tengo tanta riqueza en mi tierra y hay gente que no come ni tortillas. Los que legislan mis leyes hacen tantas cosas raras. Le hacen más caso a una pelea de cantina que a una mujer violada. Y los partidos políticos, esos, esos han hecho de mi vida un manicomio. Creen que peleando el uno contra el otro hay democracia y desarrollo. ¿Dónde está el libertador que me puede hacer justicia? ¿Dónde está el héroe de guerra que le dé a mi pobreza extrema educación y comida? Diputados y senadores, soy el que más tiene en el mundo entero. Buscan el bienestar de su partido. ¿Se les olvida que México es primero? Las leyes de mi constitución son un legado revolucionario. Solo se cambia lo que afecta a los pocos millonarios. Técnicos y profesionistas universitarios salen a mendigar empleos. Con tristeza veo sus ojos. Destrozamos su futuro sin saberlo. Soy su país. Y soy esclavo de por vida. Una deuda externa que me mata. Errores de política y de mala economía. Errores que se pagan con el trabajo de mi gente. Con el porvenir de mi mañana. Con mi futuro que se muere. Soy su México, señores. Sálvenme porque me muero. Soy el que le canta en el cielito lindo. Al que darían su vida por volver a verlo. Soy su México, señores. Y vean que me estoy muriendo. Injustos en libertad. Injusticia tras las rejas. Corrupción, enfermedad. La libertad es un mal que me envenena. Mi cárcel es la universidad. Donde aprendes cosas nuevas. Conoces la delincuencia y la maldad. Y si eres buen alumno, te conviertes hasta en criminal. Si esto es paz y libertad, ¿para qué quiero la vida? Mátenme de una vez. Mátenme. Duele más la agonía. Veo una delincuencia organizada que se enfrenta a una desorganizada justicia. Ironías que me matan. Un destino que no es vida. Despierta, mexicano, ahora. Soy tu país. Y te necesito. Eres la fuente de mi alma. Soy tu patria. Y tú, mi hijo. Y tú, mi hijo.